La nota yo te la sigo ¡Tara, tara! ¿La? ¿La? ¿O qué? ¡Órale, máster! ¡Órale! ¡Te roba, máster! ¡Échale, échale! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Que la salí! ¡Jajajaja! ¡Y que se sientan, servid! ¡Au! ¡Au! ¡Ey! 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 Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acá pongo tropical, que ahora se goza conjunto Que bien que toca, acá pongo tropical Que bien que toca, acá pongo tropical Que bien que toca, acá pongo tropical Que bien que goza, acá pongo tropical Que bien que toca, acá pongo tropical Que bien que toca el acapulco tropical Con los creyentes del poder Y hecha de chula Se ve en un acordeón, se me enquina hasta la piel Cuando suene el acordeón, se me enquina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo el vasco también que bien que tocas, a caputa tropical, que bien que goza, a caputa tropical, que bien que goza. Ni negra sigue bailando al ritmo de este compás, ni negra sigue bailando al ritmo de este compás, y el acapulco tocando con alegría sin igual, que bien que tocas, a caputa tropical, que bien que goza, a caputa tropical, que bien que tocas, a caputa tropical, que bien que tocas, a caputa tropical. Este monstruo, y que suene este bonito melodión, sagroso, sagroso, ey, ey, que suene. ¡Qué agradecer, que suene, que suene, que suene, que suene, y que suene y que suene. ¿Qué agradecer?